Amigos, ¿Qué tal? Continuamos estudiando las armonizaciones de las canciones que contiene este álbum. En esta ocasión nos toca la canción Te quiero dijiste, de María Kreber. Bueno, está en clave de sol todo. Os he puesto los acordes en clave de sol para que os centréis sobre todo en la armonía. La melodía hace do, do, la, fa mayor. Sus notas son fa, la, do. Do, do, la, do. Fa, fa, mi, mi. Bien, seguimos en clave... perdón, seguimos con el acorde de fa hasta llegar aquí. Aquí tenemos do y una cruz. Esa cruz significa que la quinta del acorde es aumentada. El acorde es do, mi, sol. Pues como tiene que ser aumentada la quinta, el sol es sostenido. Do, mi, sol, sostenido. Continuamos. Do, fa, sol, la. Bien, ese tres y tres negras significa que eso es un tresillo. Un tresillo, recordaréis que son tres notas que valen lo que dos. Son tres negras que valen lo que dos. Bien, el acorde es fa, fa, la, do. Do, re, la. Hace la melodía, do, re, la. Y después de fa viene fa sostenido disminuido. Bien, pues fa, la, do es fa. Y fa sostenido, la, do es fa sostenido disminuido. Si, bemol, do, la, sol. Bien, si, bemol, el acorde es sol menor. Sol, si, bemol y re. Y aquí do séptima. Do, mi, sol, si, bemol. Eso es, ese acorde es do séptima. La, 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 fa, fa. La, 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 la séptima. Sus notas son la. Do sostenido, mi y sol. La, la séptima. Y en el fa, fa, re, menor. Hasta un siguiente tutorial, amigos.